Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Y llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera ser un superhéroe Y protegerte contra el mal Regalarte labial latial En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Te tienes tan debilidad Todas mis fuerzas se me van si estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal Tan rácil y tan real Te llevas al espacio sideral Y algo no lo hace Superman Quisiera hacerte un gran poema Pasar el cielo de parte Tomar las nubes como crema Ponerte un superpastel Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman 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 ¡Suscríbete al canal!